Ese es el ritmo que llegó para quedarse Todos vamos al disco De mil gracias Se llama Porque es amor Bailamos la cundia Bafi Báilale, báilale, báilale Bafi Y eso No sé lo que me pasa Estoy muy triste en casa Quisiera ir en busca de tu corazón Estoy desesperado Si no estás aquí a mi lado Quisiera abrazar y llevarnos Hasta enloquecer Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Y eso Y eso Y hasta que aparezca Sigue, sigue, sigue Estoy desesperado Estoy desesperado Si no estás aquí a mi lado Quisiera abrazarte y llamarnos Hasta enloquecer Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Oh, 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 oh Échale, MacGain Y ese grito de las mujeres solteras Sigue, sigue, MacGain Eso 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 Qué bonito, mi gente Vamos a seguir con los rancheros No